¡Suscríbete al canal! Y probarlo a ver que tal está Bueno pues esta es tu oportunidad Va a estar gratis a partir de Bueno a partir del 12 de diciembre Mas no se bien a que hora se actualiza Steam Ya que ahorita son las 12.12 de la noche O madrugada más bien Y no está No se cuando es que Steam actualiza Lo que es esto Esperemos que ya sea pronto Así que bueno ya sabes Advanced Warfare en un fin de semana gratis Solamente multijugador si quieres probarlo Yo lo voy a descargar bueno dependiendo de cuánto pese Si pesa mucho pues no ¿verdad? Y pues lo probaremos Veremos si hacemos algún live stream Pero bueno ya saben aquí la noticia Dejaré el link abajo para que lo vayan a descargar O cuando esté disponible para descargar Esto es todo Gracias por ver Bye